Para ti, cosita linda, es el grupo lenta Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé, hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Aquella muchachita que yo besé, hoy por mi cariño quizás llorarán No me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita